Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra me es eterna, en ti te esperaré. Honor y gloria a Ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos ahora el tiempo de la ceniza, con la bendición de la ceniza, la imposición el miércoles, que seguro ustedes en casa o fueron al templo, de pronto le pusieron en la cabecita o en la frente. ¿Qué le dijeron? Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Reconoce que eres pequeño, que eres frágil, que eres vulnerable, que solo Dios es eterno. O de pronto te dijeron también esta frase de Jesús ahora, conviértete y cree en el Evangelio. Es mirar la vida. 40 días de preparación, por eso se llama cuaresma. Ahora sabemos bien la cuarentena nosotros, ¿verdad? Que pensábamos que era 40 días y se hizo una cuarentena larguísima. Pero el tiempo este de preparación para la Semana Santa son 40 días de camino hacia la Semana Santa. Prepararnos para ese misterio grande de un Dios que nos bendice, que nos ama, que nos perdola. Por eso la iglesia nos pide tres cosas fundamentales para ese tiempo de cuaresma. Nos pide que hagamos oración. Qué importante es buscarle a Dios, no solamente para rezar, sino para orar. Rezar es a veces repetir oraciones hechas. Orar en cambio es hablarle al Señor de corazón, escucharle también a Él. Es tomar el Santo Evangelio, leer un texto bíblico y pensar, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me compromete el Señor? ¿Y qué me pide el Señor? Eso es orar. Habrá que comenzar a orar y al vía crucis preparándonos para la Semana Santa. Es un tiempo también, dice, de ayuno y abstinencia. La abstinencia era no comer carne el día miércoles y el Viernes Santo. Pero sobre todo es no comer carne humana, no comer prójimo, no hablar mal de los demás, no comernos entre nosotros, hacer vivible la vida. Y si te abstienes de un alimento, de pronto eso que te abstienes, compartirlo, ser solidario con los demás, esforzarse. Vivimos un mundo donde todos queremos facilito, rapidito y al instante, pero el esfuerzo continuo, el sacrificio, el ofrecerle a Dios algo y por bien de los hermanos, también qué lindo es. Y luego es la limosna, el compartir con los demás. Seguimos en tiempos difíciles, la pandemia continúa, necesitamos siempre compartir aún de la pobreza tuya, compartir con los demás. Que el Señor nos bendiga, es un tiempo de gracia, de misericordia, de fortaleza. El Evangelio de este domingo nos habla precisamente de eso. Mira lo que ha dicho, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días. ¿Qué es el desierto? Nosotros, claro, aquí no tenemos esa experiencia, pero viendo así en los pueblos orientales, ese desierto impresionante de arena, donde solamente se ve, de pronto, algún animalito que camina por allá, o el viento, o es impresionante la sequedad del desierto. Era buscarle a Dios, era comenzar a pensar en la experiencia que él iba a hacer, era prepararse para el ministerio que Dios le había dado. 40 días de oración, ahí estuvo, buscándole a Dios su Padre, orando, pidiéndole al Señor fortaleza y gracia. Mira lo que dice, Y fue tentado por Satanás. Impresiona esto. ¿Qué es la tentación? ¿Es un pecado? No, no, no. La tentación no es un pecado. Caer en la tentación, eso sí es pecado. ¿Tienes tus tentaciones? ¿Cuáles son tus tentaciones? A veces pensamos que las tentaciones solamente son lo afectivo, lo sexual. Eso también. Pero hay otras tentaciones terribles. La tentación del poder, la tentación del dinero, la tentación de la autosuficiencia, la tentación de creernos, y ya no todo hacer como quieras y importar a la vida de los demás. A mí no me pasa nada. A mí, no, no, no. Tienes que aprender a tener también la capacidad de saber vencer también a la tentación. Y dice que vivió allí entre los animales, pero los ángeles le servían. Ahí estuvo el Señor, preparándose, discerniendo, y venció la tentación. No se dejó caer en la tentación. San Marcos ahora no nos cuenta cuáles fueron las tentaciones. Pero eso le acompañó a lo largo de toda la vida, queriéndole que sea un Mesías al estilo humano. Y no, era el estilo de Dios, al estilo de como el Padre pensó a entregar la vida, así sacrificándose por los demás. Y luego de cumplir estos 40 días de retiro, de preparación, de oración, de sacrificio, comienza entonces a predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios. Es un cambio totalmente, cambio de mentalidad y cambio de actitud. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, conviértanse, y crean en el reino de Dios, y crean en el Evangelio. El día de la ceniza, poniendo la ceniza a las personas, de pronto cuando yo les decía, conviértete. Y crean en el Evangelio, algunos me quedaban mirando. Y un muchacho me dijo, conviértete en qué, Padre. Yo le dije, a ver, piensa tú, conviértete en qué. ¿Qué es lo que cuesta más? El mal carácter que tienes. Bueno, deja de tener mal carácter. Deja de pronto de dejarte cautivar por las redes sociales. A veces estás tan pegado al Internet, pegado al teléfono. Pues deja un poco eso. De pronto estás viciado en una cosa fea que te hace daño en el beber, en el fumar, en buscar cosas que te sacan del corazón. Convertirse es, volverse a Dios, es ver qué está mal en mi vida, qué tengo que ponerme en sintonía para comenzar el camino del Señor. Es darse cuenta, revisar la vida. Y este tiempo de cuaresma tiene que ser para eso, para vivir como estamos, para ver cómo lo estamos pasando, aún en ese tiempo difícil que estamos viviendo. Y sobre todo, creer, creer es dejarse amar por Dios, aceptar lo que Dios pide, confiar en su infinita misericordia, creer en la buena noticia, volvernos nosotros también, buena noticia de Dios para los demás. Jesús fue tentado y venció. La tentación sirve para purificarnos, fortalecernos y hacernos más humildes y solidarios para estar más atentos. Queridos hermanos, Jesús fue tentado porque asume verdaderamente nuestra carne inclinada al mal, pero no cayó en la tentación, supo vencer la tentación. San Marcos no nos detalla las tentaciones, pero sí habla de esta debilidad por la que pasamos todos. Jesús fue tentado no sólo en el desierto, sino que fue tentado a lo largo de toda la vida. La posibilidad de secundar los instintos del poder, la gloria, la sensualidad de la independencia, de hacer su voluntad y no la del Padre. Jesús sintió el halago y el miedo, la angustia y la impaciencia, la violencia y la desesperación, la tentación de mirar hacia atrás y no seguir. La tentación le llega, le llegaba, le acompañó hasta el momento de la hora de la cruz. Esta realidad es una buena noticia para nosotros. Nos ayuda a comprender que la tentación no es pecado, caer en ella sí. Nos purifica y nos hace crecer, nos ayuda a ser más humildes. Somos capaces de todas las bajezas y confiar menos en nosotros mismos. Necesitamos de Dios, necesitamos de los demás, a ser vigilantes, somos débiles, conviene evitar el peligro, a ser más comprensivos. Yo podría ser lo mismo o peor que el otro en esas circunstancias. A ser compasivos, a saber perdonar, a buscar la fuerza desde la oración, desde la palabra de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Ha dicho el Evangelio que Jesús empujado por el Espíritu fue al desierto. Jesús y el Espíritu viven en perfecta sintonía. Jesús se moverá siempre bajo el sopro del Espíritu, ahora en Pú, el desierto. Luego irá a la montaña, luego a predicar, a sanar y a dar la vida. Jesús está lleno de Dios, habitado por el Espíritu Santo y está también ungido para la misión. Nos lleva en el corazón, quiere salvarnos y dijo a su Padre siempre sí. La tentación estaba radicalmente vencida. El Padre lo bendice, los ángeles se hacen presentes para celebrarlo y enseguida empezaría a predicar la buena noticia del reino. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértase y crean en la buena noticia del Evangelio. Por eso, hermanos, como les he dicho ya, cuaresma es tiempo de conversión, volverse a Dios y a los hermanos, cambio de mente y de corazón, de pensar y actuar como Dios quiere. La cuaresma no es un tiempo triste, sino tiempo de gracia. hay diluvio de bendiciones, no castiga, sino que salva. Si pasamos por momentos oscuros y difíciles de pandemia, también nos ilumina y fortalece por medio de Jesucristo. Nos explica y nos exige creer y abrirnos a la gracia de Dios. Sí, hermanos queridos, nunca es tarde para convertirnos, nunca es demasiado tarde para amar, nunca es tarde para ser felices, nunca es demasiado tarde para dejarse perdonar y bendecir al Señor. Digamosle al Señor ahora, Señor Dios, ayúdame a enfrentar las tentaciones que caminan a mi lado, que tu Espíritu me regale la sabiduría para saber discernir lo que me conviene y es justo. Muéstrame el camino de la verdad y la libertad para vivir con ilusión mi compromiso cristiano. Que el Señor nos conceda este tiempo de cuaresma, un tiempo de conversión, preparar la Semana Santa, que el Señor nos dé si la procesión tendrá que ir por dentro, no podremos salir a la calle con las imágenes, no podremos recorrer las procesiones, será hora recorrer dentro, en el corazón, en la vida, dejando que el paso del Señor nos bendiga, nos ayude, nos ayude a vencer al mal y sobre todo ponernos en la actitud de ser buenas personas, buena gente como Dios lo quiere. Esta gracia le pedimos al Señor en esta primera semana de cuaresma. Alabado sea Jesucristo.